Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más pro, como siempre, trayéndote los super spoilers capítulo 132 de la saga de nuestro amigo Kenny Rivera. Antes que todo, desearles, bueno, acá en Sudamérica es el Día del Padre, y antes que todo, desearles un feliz día a todos los que tengan sus papás vivos, igual a los que los tienen en el cielo. También un recordatorio para todos ellos, y para los que ya pasaron el Día del Padre, que sean España y otro lado, igualmente, un gran abrazo a sus padres. Este video es algo corto, y es que solamente diré los super spoilers, ya, que saldrá el día lunes, el capítulo 132. También no se olviden de que en el canal de Dicasty están lanzados lo que es esto, los niveles de poder que tanto me han pedido, están lanzados en el canal de Dicasty, que ya los saqué el día de ayer. Bueno, aquí son las 2 de la mañana, estoy haciendo este video porque Kenny me mandó los spoilers un poquito tarde. Si se dieron cuenta, él también estuvo un poquito mal de la voz esta semana, ya. Y ese es para que se den cuenta el esfuerzo que hacemos, ¿no? O sea, él por parte de hacer la edición del video, la narración, y yo hacer los diseños también, que siempre le paro mandando, ¿no? Somos un equipo, y eso agradecemos a todos ustedes por su apoyo, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle los super spoilers. Y al final dejo el video para que siga corriendo, para que vean el Speed Pain, ¿no? Como siempre. Entonces, Kenny nos dice, spoiler. Saru le dice a Daruma lo que se necesita para reparar el arma Martillo Keiju, siendo un proceso un poco complicado. Daruma le ayuda a entrenar a Erika, y después parten a la galaxia Meitian, donde Erika estaba ahí con el propósito de que le dieran una pílula capaz de revertir su horrible transformación. Y así poder luchar transformada y después volver a ser bella. Igualmente, Sakurai recibe la llegada de un espía que llevaba siguiendo a Kiri Heila por un rato. Y finalmente había descubierto dónde era el último lugar que había visitado para encontrar la Piedra de Rayo. Descubriendo así que en ese lugar era el reino Dilei, hogar de Leviatán y los demás. Además, Sakurai se pondría en marcha a ese lugar donde planeaba hacerse con la Piedra de Rayo y sacarle ventaja a Kiri y a Erika. Este es el super spoiler para el capítulo del día lunes, muchachos. Entonces, vimos también que en el capítulo 131 que hemos visto el día de ayer, fue grandes batallas, ¿no? Pero sinceramente les digo que me dio pena, la verdad, la muerte de Renzu. ¿Por qué? Porque el tipo, o sea, por más que todo haya traicionado Daruma y lo demás, lo hizo por amor, ¿no? Y vemos que Daruma también ama a las chicas con las que está, que ahorita es Leviatán y con quien se va a quedar, ¿no? Entonces, Renzu también lo hizo por amor. Es que ustedes dense cuenta, ¿no? De que venga otra persona nueva a su reino y trate de impresionar a la chica que a ustedes les guste. Van a hacer lo que sea por quedarse con ella. Y es normal, es lo que hizo Renzu, ¿no? Y murió por amor, o sea, pudo haber traicionado, pero murió por amor, lastimosamente, ¿no? Aunque también Renzu fue un poco tonto porque Erika está muy por encima de él en poder. Entonces, las chicas que tienen un gran poder, así sea en la vida real, ¿no? Un poder de dinero, de fama, de fortuna. Ahora, nunca, nunca es bien raro que se fijen en alguien inferior a ellas. ¿Inferior en qué sentido? Que no tengan el mismo dinero, no tengan la misma profesión, que no sean famosos. Entonces, esas chicas buscan a alguien de un nivel superior o igual al de ellas, ¿no? Entonces, de esta manera, Renzu debió darse cuenta de que no debió haberse enamorado de Erika porque jamás le iba a hacer caso, ¿no? Erika es una chica egocéntrica y demás, ya. Ahora, vamos también que vimos que en la batalla Daruma perdonó a esos tres reyes inmortales espectros, ¿no? Porque fue honorable al decirles que habían ido a invadir polas puras y hizo que se recuperaran y terminó la batalla. Al final, Sakura quería traicionar también a sus primos, ¿no? Ya se sabe que hay una gran disputa ahí y quiso robarse a Daruma, ¿no? Más que todos sus vapores helados y sus fuegos de esencia, ¿no? Pero Daruma se dio cuenta de todo esto y como es un genio en la batalla, ¿no? Supo cómo escapar de esto. También se vio que Saru es una persona, o bueno, es una bestia que no le gusta perdonar, ¿eh? Saru le gusta eliminar a sus... a todos los que se encuentra. Entonces, este es algo que Daruma no le gusta, ¿no? Y ese es algo con lo que choca con Saru, Saru y Daruma. Ahora, Shiro, que también tiene un poder extraordinario, inclusive su ojo está más desarrollado que el de Daruma, muchachos. Eso fue lo que sé, 130, perdón, 131, pero ahora vamos a ver en 132. Lo que me sorprende aquí es que ahora van a tener que arreglar el martillo Keiju. Como yo se los dije hace varios capítulos, o bueno, me lo han preguntado por Instagram y he respondido que sí, que iban a reparar el martillo Keiju más adelante. Y bueno, acá se los estoy reafirmando. También Daruma ayuda a entrenar a Erika, ¿no? Y después parten a la galaxia Mei Tian, donde Erika estaba ahí con el propósito de que le dieran una píldora capaz de revertir su horrible transformación. Bueno, acá hay algo extraño porque supuestamente el que se ha transformado ha sido Kiri Highland, ¿no? Y ya sabemos que tiene que pasar varios meses para que regresen a su forma base, ¿no? Entonces, supuestamente aquí Erika también se va a transformar en uno de los entrenamientos de Daruma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Daruma la va a sacar de sus lugares, de Kisio, la va a provocar y esta va a terminar transformándose. De esta manera Daruma va a saber su verdadera transformación y su gran poder. Eso es lo que me va a pasar. O sea, ¿ya? Por los super spoilers es lo que les estoy diciendo. Entonces, amigos, también estamos viendo que Sakurai se pone en marcha, ¿no? Porque está como si fuera un espía, ¿no? Y estos llegan hasta, para querer, la piedra de rayos llegan para sacarle una ventaja a Kiri y a Erika, ¿no? Entonces, pero estos llegan al reino Tilei sin querer. Bueno, entonces está interesante el capítulo que se nos viene este día lunes, muchachos. Y bueno, pues, he estado buscando una manera de hacer los directos porque pienso ahora hacer los super spoilers con directos, ¿ya, muchachos? Pero vamos a decir cosas de esta la otra semana. Y solamente les digo, amigos míos, seguidores míos y de Kenny, que tengan paciencia con las cosas, bueno, con Goku y Bado y los demás capítulos. Porque si se dan cuenta, estamos súper, súper desocupados. Como les digo, hoy día es el Día del Padre acá, también donde vivo. A celebrarlo, lo voy a celebrar. Pero, siendo de madrugada, entregándole lo mejor para ustedes. Primero son ustedes y después venimos nosotros, ¿no? Entonces, como les digo, no se olviden de ir al canal de Kasi para que vean los niveles de poder, ¿no? Para que los puedan ver, estén tranquilos, ¿eh, muchachos? Y bueno, les dejo aquí el Speed Pain, ¿no? Hasta que termine, para que puedan ver el nuevo diseño de Arrumba nuevamente. Y nos vemos el día martes, muchachos. Con mini spoilers y videos como siempre les gusta. Goku, el más pro, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu padre. Y si están en cielo, un recordatorio. Pidiéndole la unión por siempre. Como dice Kenny, hagan ejercicio, coman sano. Igualmente les digo, hagan ejercicio. Y en mi caso sería, estudien, muchachos. Que lo que les va a llevar más lejos de la vida es estudiar. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Nada es para siempre. Un momento podemos estar en la cima. Y en un momento caemos muy horriblemente donde tenemos que levantarnos. Así que, lo único que te puede salvar de todo eso es el estudio. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día martes, muchachos. Saludos. Ah, una última cosa que les quería decir. Lo vuelvo a repetir. Las únicas páginas oficiales son Osaru Púrpura y fans de Kenny Rivera. La cual tiene más de 40.000 seguidores. Ha sido el colmo, sinceramente, ver una página llamada Kenny Rivera Bebo. La cual ha pedido dinero a todos ustedes. Kenny está muy molesto, la verdad. Y a mí, sinceramente, me da vergüenza esa página. Porque podemos aceptar que agarren nuestros nombres. Podemos aceptar que suban los videos de Kenny y lo demás. Podemos aceptarlo. ¿Ya? No les pedimos que bloqueen esa página o los reporten. No, no lo hagan, muchachos. No lo hagan. Déjenlo ahí nomás. Porque ustedes deben saber como seguidores fieles cuáles son las dos páginas oficiales. ¿Ya? Entonces, a esa página que ha pedido dinero, y no es Kenny Rivera. Yo sé quién es ese tipo. ¿Ya? Entonces, sinceramente, es una vergüenza. Le debería darle vergüenza y debería devolver el dinero que le ha pedido a los seguidores. Porque, sinceramente, eso no se hace. Como les digo, pueden utilizar los videos. Pueden utilizar nuestros nombres. Pero no pedir dinero. ¿Ya, muchachos? Kenny y Dicasti nunca le van a pedir dinero. Por si acaso. A menos que haya un super chat. Haga un directo donde se quieran colaborar. Pero esa es otra cosa. Donde estemos nosotros dos. ¿No? Donde estemos Kenny y yo. Pero no una página cualquiera que ustedes le diga, apóyeme con estrellas. Eso no se hace. Han gastado su dinero por las puras en una página falsa. Esa de Kenny Rivera Bebo. No es una página de Kenny. No es Kenny. Ya, muchachos. Las únicas páginas donde estamos son Kenny Rivera. Perdón. Osaru Púrpara. Y fans de Kenny Rivera. Sinceramente, eso nos ha molestado de sobremanera. Pero ya se puso en el grupo esa página falsa. No la reporten, muchachos. No la reporten en ninguna página. Solamente ustedes sepan y ya tienen que saber cuáles son las verdaderas páginas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.